¿Por qué es importante el uso del microscopio en un diseño de sonrisa? Cuando hacemos un diseño de sonrisa con lentes cerámicos, queremos evitar el sobrecontorno para eliminar el riesgo de acumulación de bacterias y posibles afecciones a la encía. La micropreparación se realiza con un microscopio y no afecta la salud del diente ni su forma. Así, cuidamos tu sonrisa.